Vas a vender tu casa finalmente, qué alegría, ¿no? Ya estás empaquetando todo porque has recibido incluso una señal de tu comprador. En dos semanas, como mucho, ya estarás firmando notaría y cobrando tu buen montoncito con el que te quitarás una pequeña trampita, harás el viaje que tu pareja siempre ha soñado y con el restante podrás vivir tranquilamente unos cuantos años más. Ah, ¿por qué? ¿No has pensado que tendrás que pagar la hacienda? ¿No sabes que en algunos casos Hacienda te puede pedir para una venta hasta algunas decenas de miles de euros? Vale, siéntate un momento porque tienes que saber bien todo esto antes de planificar a dónde irás de viaje. Hola, soy Fran y soy asesor de la inmobiliaria Viviendas en Chicrana. Si estás vendiendo tu casa, tienes que pensar que, una vez hecha la compra-venta, deberás de pagar a Hacienda el impuesto sobre el incremento de patrimonio, que es entre un 19 y un 26% del beneficio que has obtenido para la venta, o sea, lo que has ganado al vender tu casa. Para entendernos, si compraste tu casa en 20.000 euros y ahora la vende por 80, has ganado 60.000 euros. Sobre esta cantidad pagarás entre un 19 y un 26%. Es un buen dinero, ¿eh? Hazla cuenta un momento y lo verás. Pero existe una forma, o mejor, cuatro formas, para evitar de pagar esas cantidades. Recuerda que suelen ser cantidades, en algunos casos, muy elevadas. Vamos a ver todo eso en el video de hoy. Supuesto número uno, si tienes más de 65 años y la casa que vendes es tu vivienda habitual, no tendrás que pagar ningún impuesto sobre la ganancia patrimonial que has obtenido. Número dos, si tienes menos de 65 años y vende tu vivienda habitual, la ganancia patrimonial que tributa en RPF puede quedarse exenta si reinvierte el importe de la venta y comprar una nueva vivienda habitual, tienes dos años de tiempo desde la venta para hacerlo. Número tres, si no es tu vivienda habitual, sino una segunda residencia, tienes más de 65 años y hay mucha ganancia patrimonial, esta puede quedar exenta en RPF si en el plazo de seis meses desde la venta contrata un seguro de renta vitalicia hasta un máximo de 240.000 euros. Número cuatro, si no tienes 65 años y no es tu vivienda habitual, para que la ganancia no tributa en RPF tendrás que compensarla con pérdida de años anteriores pendiente de compensar o con pérdida del propio año para la venta de cualquier tipo de activo, un inmueble, acciones, fondos de inversiones, etc. Estos cuatro supuestos que hemos tratado describen las formas para evitar de pagar hacienda por la ganancia patrimonial que has obtenido al vender tu casa. Si no tienes la suerte de entrar en uno de esos cuatro supuestos amigos míos, tendrás que pagar tu parte de hacienda. Aún así tienes que saber que existen unos gastos que podrás restar a esas cantidades para que te ahorre así un buen dinero. En el próximo vídeo te hablaré de eso, así que atento a las notificaciones. Espero que estas informaciones que te he brindado te ayuden y si te ha gustado mi forma de explicarte las cosas, suscríbete a mi canal y activa la campanita para ser avisado cada vez que publique un nuevo vídeo. Además, me interesaría mucho saber lo que piensas de todo lo que hemos hablado en un comentario que puedes poner aquí abajo. Y por qué no, incluso un me gusta si no crees que te estoy pidiendo mucho. Hasta pronto desde el ciclano de la frontera.